¡Hola amigas y amigos! ¡Buenas noches! Es viernes de vinagres, es viernes de cóctel. En esta ocasión prepararemos un cóctel clásico con ciertas variantes. Se llama Lichburg Lemonade. Para esta requerimos un vaso, cualquier tipo de vaso. He decidido en esta ocasión utilizar un pequeño tarro. En este serviremos hielo. Previo a colocar más hielos, introduciremos unas pequeñas rodajas de limón. Continuarás poniendo más hielos. Ahora, a continuación, serviremos once y media de bourbon. El cóctel original debe de llevar Jack Daniels. En esta ocasión he decidido cambiarlo o sustituirlo por un bourbon tradicional ordinario. Como dije, once y media. A continuación, serviremos una onza de triple seco. A continuación, serviremos media onza de jarabe de azúcar. Ahora, serviremos media onza de jugo de limón. Por último, rellenaremos con refresco sabor lima-limón. Y listo. Amigas y amigos, tenemos coctel Lichburg Lemonade. Solamente nos queda una cosa, disfrutar. Eviten el exceso, coman frutas y verduras. Suscríbanse a mi canal de YouTube, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Denle like. Aquí abajo en la descripción dejaré la lista de ingredientes. Y también pueden dejar cualquier tipo de comentarios. Una cosa más. La noche no se hizo para dormir, se hizo para tomar un rico y delicioso cóctel. Hasta la próxima. Es bellísimo.